Hoy les voy a dibujar un icono de la cultura gótica Todos los que son Darks Hemogóticos seguramente lo conocen Que es el Cuervo El Cuervo es un antihéroe Que era una persona que la mafia lo asesina A él y a su pareja De forma gratuita, innecesaria, violenta Entonces esta persona revive con la ayuda de un Cuervo Que le da poderes místicos Y es una historia de venganza Es un antihéroe que se dedica a la venganza Quiere matar a los que lo mataron Y tiene poderes parecidos a los de Deadpool Que le disparan y no pasa nada, se regenera Pero si dañan al Cuervo se acaba el hechizo Y lo pueden dañar Es una película muy oscura Está filmada con un estilo con sombras parecido a Batman De la época de Tim Burton Y fue interpretada por Brandon Lee Que es el hijo de Bruce Lee Y es la única película que hizo Porque hay una escena donde al Cuervo le disparan Y no se sabe por qué Se olvidaron de poner las balas de salva Y pusieron balas de verdad Entonces le dispararon con un arma de verdad En una escena de la película y lo mataron Lo cual hace esta película aún más oscura Así que bueno, esto Este es el dibujo que hice con Photoshop Con pinceles que simulan las acuarelas Y espero te guste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!